tener oro en el m4 y saberlo gastar a menos de manera inteligente no es tarea fácil porque como ustedes saben lo que es m4 tiene muchas pero muchas cosas que hay que subir ya sea códice, doshi, entrenamiento solitario y muchas pero muchas cosas así que acá te voy a explicar cómo administrar y gastar tu oro en m4 al menos exprimirlo al máximo quiero comentarle que este vídeo llegará hacia dush gold ellos venden oro dentro de m4 en todas las regiones y venden oro al mejor precio de mercado le trae dejando el link en la descripción de los chicos de dush gold si está interesado en comprar oro dentro de m4 lo primero que debemos tener en cuenta es saber nuestra entrada de oro semanal yo sé que esto algo bastante complicado pero yo les recomendaría que tengan al menos un estimado yo personalmente puedo decir que tengo una entrada de un estimado entre 700 a más de 1000 de oro semanal es un estimado generalmente suele ser un poquito menos pero dependiendo como esté la cosa porque suelo vender algunas cosas ya sea por acá que me van saliendo otra diable o cosas que sale con mis alters o sea cuentas alternas que tengo yo actualmente obviamente que si tú tienes muchas cuentas alternas vas a generar mucho más oro y obviamente entre más oro tú tenga más rápido podrás subir algunas cosas y esto te ayudará mucho a subir mucho poder es una de las cosas que debes tener en cuenta cuánto oro tienes de ingreso semanal estimado y lo otro que también saque un estimado de lo que tú gastas en general lo que sí o sí vas a gastar toda la semana va a ser lo que son las expediciones caso de lo que es la expedición de clan suele cobrar una cantidad de oro yo te recomiendo que esto lo anotes en lo que es gasto porque esto un gasto obviamente que vamos a decir que a costo beneficio porque en lo que es la expedición da mucho pero mucho recurso tienes que anotarlo en lo que son tus gastos semanales una vez que ya tenemos un estimado de lo que es nuestro oro en mi caso sería unos 700 a 800 de oro semanales ya con esto vamos a hacer lo que es lo siguiente en que gastar el oro la verdad que esto ya va a ser algo controversial porque yo siempre dicho gasta en lo que necesite pero yo en general recomiendo gastar primeramente lo que es codice el codice bueno depende de tu altura te recomiendo que lo analices esto lo explique ya un vídeo de cómo subir los ítems más 7 de madera más fácil teniendo esos codice yo también subiendo lo que es mucho codice de lo que es más 8 estos codices actualmente son muy complicados incluso si lo trato de subir al menos de más 0 a más 8 es difícil y solamente me rentaría comprarlo porque ya yo he sacado la cuenta y con lo que vale actualmente este codice no renta para nada subirlo o sea es muy pero muy barato al precio que está anteriormente entonces al menos lo que son los ítems más 8 yo recomendaría comprarlo dependiendo cómo esté en general si está a menos de 50 o 60 de oro creo que es buen precio para comprarlo en lo que son codice reputación de esto habla más adelante también puedes rentar pero dependiendo del tipo de codice en general como se lo dijo si hay unos codice ya son muy complicados otros que puedes rentar subirlo pero esto va a hablar más adelante de ello también lo que son recursos principales por ejemplo situar de farme a acero oscuro bueno obviamente yo recomiendo venderlo por oro y ya con eso te pasa del oro y lo compras otra en el mercado pero lo que es energía al menos un recurso que se puede formar también pero no es tan fácil a diferencia de acero oscuro de esto dependerá de lo que haga tu alter y el nivel que tenga entre los recursos principales que va a consumir tu pego te va a ser acero oscuro y energía eso sería uno de los recursos que también siempre va a ser recomendable comprar lo que es ya hacer ítems ya sea fabricar lo que es material de ascenso para subir lo que son los si incluso los mismos si al subir lo consumen estos recursos si yo quiero subir por ejemplo esta antigüedad al fabricar lo que es material de ascenso me consume acero oscuro en el caso de este material de ascenso me consume lo que es energía sin contar obviamente lo que es elixir por o pero eso sería otra opción también que siempre sería recomendable comprar lo que es materiales principales acero oscuro y energía ya si está fabricando algún ítem ya esto varía mucho yo en general no suelo comprar materiales pero si estás algo apresurado te puedes rentar comprar lo que es materiales los que es farmear polvo no es tan complicado hoy en día pero ya su tiempo entonces si tú quieres por ejemplo hacer un ítem épico como pueden ver el acero raro también está en 0.17 y el acero épico está en casi 4 de oro si tú fabricas este acero de raro a épico es como que si te saliera en 1.7 de oro obviamente como lo comenté puedes vender lo que son los tradiables y así recuperar algo de oro pero esto yo no lo recomiendo mucho porque actualmente lo que son los materiales están muy pero muy baratos quizás en lo que es material legendario puede ser más rentable pero como lo comenté actualmente es bastante barato esto también tenemos lo que es comprar planta lo que es comprar planta lo veo rentable dependiendo del punto de vista yo al menos lo que es épica depende de cómo esté el mercado aunque yo lo que es la constitución no los recomiendo mucho la verdad priorizar porque es muy caro pero lo que es farmear planta a diferencia de comprarla obviamente que te ahorras mucho tiempo yo solamente dejaría haciendo planta a mi personaje si quiero priorizar lo que es constitución y obviamente que esté un nivel trabado como estoy yo 120 130 o 140 si está en proceso de leveo no recomiendo para nada hacer plata no es para nada rentable entonces esta sería menos mi forma de lo que es gastar el oro ya si quiero exprimir lo que es mi oro o sea como maximizar lo en primer punto sería a la hora de hacer códice como ustedes están viendo esta pechera más 8 actualmente está en lo que es 70 de oro si tenemos lo que son las subclases podemos verificar lo que es el mercado con esa subclase por ejemplo yo buscar en el caso de lo que es guerrero esa misma pechera me voy a lo que es mercado como lo que es guerrero como ustedes pueden ver aquí está en este caso 86 pero ya sería cuestión de ir analizando en general los coins de arqueras suelen ser muy pero muy barato entonces al menos si tú eres lancero guerrero quizás con su clase te va a ahorrar mucho oro lo otro es que por ejemplo cuando está haciendo lo que es que hay unos códices de su clase como pueden ver este que está acá y este que está acá yo tengo esta subclase y si yo voy a lo que es mercado vale 120 de oro y este vale 250 de oro estos códices yo lo puedo fabricar porque tengo la subclase así que en lo que es con esa reputación tener lo que son las subclases serían este que está acá te van a ahorrar lo que es mucho pero mucho oro al menos lo que es códice ahora vamos a hablar sobre las cuentas alt como lo he comentado muchas veces las cuentas alt obviamente que no producen oro y otro tipo de recurso una de las cosas que suelo utilizar para ahorrar oro en lo que es 1.004 primeramente como ustedes pueden ver hay códices que son más 8 y códices de reputación que subirlo a menos de más cero hasta estos puntos es muy pero muy caro entonces que lo que suelo hacer mucho por ejemplo este coche que está acá en lo que es más 5 vale 114 de oro a diferencia lo que es más 4 vale 55 igualmente lo que pasa con esto por ejemplo quiero subir este a más 4 y si lo voy a comprar me vale 127 de oro a diferencia lo que es el más 3 que está en 67 ahora estamos viendo casi el doble del precio como ustedes saben lo que es 1400 suelen hacer lo que son estos eventos que están acá ustedes pueden ver dan lo que son estas piedras que están acá y estas que están acá también han hecho otros eventos que suele ya por lo que es correo ya sea de navidad ese tipo de cosas lo que suelo hacer mucho con mis cuentas alt es comprar códices como te pueden ver acá a buen precio compro códices más 3 por ejemplo aquí compré a 53 aquí compré a 54 y aquí compré diferentes precios cuál es mi objetivo estos códices que están estos precios los compro y los subo con lo que son las piedras que tengo en las cuentas alt serían lo que son estas piedras que justamente tengo para subir otros más esto lo apliqué en el vídeo también de cómo hacer oro sin ser dominante obviamente mucho más esas piedras son limitadas y en efecto son limitadas pero en general te va a ahorrar lo que es mucho oro vamos a decir que un estimado por cada ítem acá como pueden ver valía 53 y yo me lo pasé el precio de mercado o sea por cada ítem me ahorré aproximadamente 150 de oro acá la estrategia sería comprar como lo dije ítem barato subirlo al más que uno quiera en mi caso sería más 4 y pasarte a lo que es tu cuenta y al pasar a lo que es tu cuenta como te pueden ver serían todos estos códices te estarás ahorrando lo que es mucho pero mucho oro al menos que tu personaje también otra estrategia más que suelo utilizar mucho es si me sale un ítem tradiable lo trato de desarrollar a lo que es más 7 generalmente se deben ser los que son raros porque ya los refinados no veo muy rentables y esos más 7 me lo paso a mi alter lo subo ahí y me lo vuelvo a pasar obviamente pierdo algo de comisión lo que es el mercado pero tampoco es tanta la comisión ya sea unos 4 o 5 de oro pero sí compensa mucho porque te estás ahorrando por cada ítem más de 100 de oro o un aproximado de un 50 o 60% de lo que vale realmente lo que es ese cois por último no gaste el oro en cosas que no necesite por ejemplo mi consejo sería no compres códices que están así a menos que tú lo quieras ruchar por ejemplo este código está en cero a diferencia de lo que es por ejemplo este código está más adelantado si tú vas a comprar un código trata de finalizar lo que tiene porque así irá cerrando códices no cometas el error de ir llenando códices de cero al menos que lo vayas a ruchar es la única forma obviamente si te va saliendo algún ítem lo vas metiendo yo en general al menos un 80 90% de todos los códices que ustedes ven que tienen ítem metido al menos más 8 son ítem que más salió y yo lo subido obviamente también así se ahorra mucho oro pero en general esa es mi recomendación no inicie códice al menos comprándolo al menos que usted vaya a ruchar lo que es ese códice concreto y justamente lo que es ruchar un códice mi otra recomendación sería no meta códices que no son tan relevantes que son códices que no son tan relevantes serían códices que no son en general está fija y yo sé que dije que por ejemplo este código está a poco y no es una está fija sino un porcentaje yo en general recomendaría hacer foco en lo que son estas fija como comenté ya sería precisión evasión de crítico defensa física y lo que son porcentajes que no son útiles por ejemplo que es fake code es lo que es ps de resistencia de habilitación y este tipo de cosas no recomendaría rucharlo al menos inicialmente lo vería como un desperdicio de oro porque este porcentaje al menos no te va a mudar mucho si no metes una buena cantidad de códice o ya tiene una cantidad alta de ese porcentaje que está haciendo foco lo otro también es que como comenté anteriormente no comprar códice que está muy pero muy caro por ejemplo si usted ve este códice en un aproximado de más de 100 de oro yo personalmente no los compro o sea no los compro la verdad al menos que sea para cerrar un códice igualmente que lo que son los códices reputación en general si están a más de 100 de oro no lo suelo comprar la única forma que yo lo compré es que que sea un it más 3 lo subo un alter y así me lo paso a mi cuenta principal y finalizaría lo que es el códice y bueno más que todo esto sería un pequeño vídeo sobre cómo gastar y administrar tu oro de manera correcta quizás muchos de estos consejos algunos saben otros no pero como lo dije mi idea es más que todo tratar de exprimir el oro al máximo posible al menos lo que el juego por aquí te estaré dejando la mega guía arcoíces y no lo has visto te recomiendo que la veas y nos vemos pronto bye bye